Aquí nos encontramos visitando lo que es la finca Santa Marta, única finca de aquí de la aldea San Francisco del Quetzal, donde los campesinos vienen a trabajar del diario para ganarse el pan y el sustento de cada día para sacar adelante a su familia, ya que los dueños son muy buenos, que siempre apoyan a la gente y estamos aquí por unas frutas que venimos a bajar, ya que ellos nos dieron permiso y por eso estamos visitando todo lo que es la finca. Como pueden ver, aquí nos encontramos en el almástico, donde preparan la tierra para hacer lo que es la planta de café, la siembra del café, lo hacen con la pulpa del café, es donde vienen a trabajar nuestra gente. Bien bonito, ¿verdad? Aquí acaban de ser este almácigo, ¿verdad? Sí, es nueve, ese es el año pasado. ¿Sabe cuántas plantitas o matitas hicieron? Sí, y este es desde el año pasado. Desde el año pasado. Está bien bonito. Como los fumigan para que no se ponga amarillo, tiene que llevar su abono. Y ahora mañana, ¿dónde vas a trabajar? Allá, colando tierra. Esa tierra es donde vienen a llenar bolsas. Sí, a colar y ya después la tierra fina llena bolsas las mujeres, y allá lo jatean y los sembradores son los que van poniendo. Van sembrando la plantita. Ya en este tiempo se está preparando lo que es la planta, la mata del café para la cosecha el otro año. Primeramente Dios va a estar bonita. Gracias. 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 ah como está ese café mucha ahí para arriba así da gusto de cortar solo los rojitos se cortan aquí van a terminar de cortar hasta en febrero vamos a juntar lo que es yerba mora la mina que hay yerba mora es para el caldito de doña ya con los primeros cuchines que nos vamos a disfrutar esta tarde que solo por eso venimos a caminar hasta aquí en la finca ya no te voy a dar nada zarela y ya queda con su gran varona bajando de los cuchines ay como pueden ver allá está la mica ya en el palo que le gusta subirse en los palos bajando ya lo que son los cuchines Dori no te vas a caer de ahí ¿y te gustan los cuchines vos? te gustan los cuchines ¿cómo se llama? Mela te gustan los cuchines si ¿y a usted le gustan los cuchines? oh si no pa salió en la cámara y que salga la brisa brisa ¿qué onda? ah no ese de los sánchez no me gusta jajajajaja padre de sánchez me cae la culpa para el camión ¿dónde? pero como sánchez no nos lleva ¿verdad? Sara Sara le traje aún sus cuchines ahí va la gente con su morral porque ya vean sus cuchines ¿están tomando fotos? en la torre en la torre en la torre nos van a andar jajajaja ¿ahí no nos vamos a ir? no, es una vereda ya, 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 que día ahí veo no, yo como no sé ¿qué nos van a traer el carro pues? ¿qué nos estás oyendo? que nos dejan está estallando 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 allá la torre está estallando ¿qué nos va a traer el carro? Gracias.